Tiro con curva o macer, como se le reconoce profesionalmente, es una alternativa cuando se presenta una situación un tanto complicado, ya sea una bola escondida o en su defecto buscar un acomodo. Acá una recopilación del mago Efraín Reyes, que además de ser el mejor jugador de la historia del pool, es un experto en este tipo de tiro. Comencemos. 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 Music Licensing Reimagined Artlist I.O. Music Licensing Reimagined Artlist I.O. Music Licensing Reimagined Music Licensing Reimagined Gracias por ver el video. 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 Gracias.